Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La nueva cúpula militar ratifica la decisión del presidente Juan Manuel Santos de trabajar con gente de su entera confianza. No quiere decir eso que quienes salieron no sean leales al país, pero como reza el refrán popular, cada torero torea con su cuadrilla. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6.medio.30.de telecaribe.com En Facebook nos pueden encontrar como las noticias 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Con maniobras mafiosas se pretenden robar tras metro, denuncia concejal de Barranquilla Rafael Sánchez Anillo. Cansado de los homicidios y extorsiones, tenderos de Santa Marta se arman para combatir a bandas criminales. No definitiva propuesta de alianza entre tenderos y almacenes de cadena. Gobernador del Atlántico preocupado por accidentes eléctricos, dice que la justicia debe ser ágil para investigarlos. Azonada en San Marcos Sucre. Plantón en Maicao por muerte de joven grafitero en Miami. Denuncian atropellos de policía de tránsito. Inmovilizaron vehículos que tenían certificación de gases. Propietarios calificaron de abusivos a estos operativos policiales. Y en deportes, Falcao García no jugará con Colombia ante Serbia. Y en entretenimiento les mostraré cuál es el mejor spa del mundo y a la vez el más costoso. Esto y más al final de la emisión, ya nos vemos. Muchísima atención, graves denuncias realizó hoy el concejal Rafael Sánchez Anillo. En el sentido que habrían grupos interesados en apoderarse del sistema de transporte Transmetro mediante maniobras mafiosas. Aquí está el informe. Habrían capitales non santos interesados en apropiarse del Transmetro. Para lo cual tendrían recursos cercanos a los 2 billones de pesos. Y por tal razón, se estaría ambientando en la ciudad la inviabilidad del sistema de transporte masivo. Así lo denunció hoy el concejal Rafael Sánchez Anillo. Quien además sugirió que habrían personas próximas a la administración distrital. Que estarían alentando estas negociaciones. A todas luces, les ibas para el distrito. Hay personas que están muy cercanas a la administración distrital. Que le están jugando a que el sistema de Transmetro se quiebre. Pero van a aparecer otros que para ellos es un gran negocio. Según el concejal, algunas personas con capitales presuntamente ilegales. Se habrían reunido con los socios operadores del sistema. Para comprarles su participación. Aunque no se habló de amenazas. Al parecer la procedencia de los mismos es intimidatoria. A la ciudad están acercándose algunos personajes. Con mucha plata, con muchos recursos. Con la posibilidad de comprar el sistema de transporte masivo. Eso es sumamente delicado. Según el concejal, en un pasado reciente. Sucedió igual. Con Metrotel y la Telefónica. De propiedad del distrito. Que pasaron a manos privadas. En maniobras clandestinas. Que jamás trascendieron a la opinión pública. Ni fueron consultadas a los barranquilleros. Constituyéndose en uno de los raponazos más grandes. A los intereses de la ciudad. En un hecho casi que preocupante. Se conoció que tenderos de los diferentes barrios del sur de Santa Marta. Cansados de la ola de crímenes y exorciones que los azota. Han decidido armarse y conformar grupos de vigilancia. Para combatir a las bandas criminales. De quienes se han dicho serían los responsables de este flagelo. En menos de una semana en Santa Marta. Se han registrado por lo menos siete muertes violentas. El hecho más reciente se registró esta mañana. En el barrio María Eugenia. Al sur de la capital del departamento del Magdalena. Donde fue asesinado un taxista. En momentos en que terminaba su turno. En otros temas importantes. Un no rotundo. Dieron los tenderos de Barranquilla. Gremiados a Undeco. A la propuesta de una nueva alianza. Entre las tiendas de barrio y las supertiendas de cadena. Hoy se conoció que las supertiendas Olímpica. Uno de los supermercados más importantes del país. Propuso aliarse con las tiendas de barrio. Esta fusión fue rechazada enérgicamente. Por el gremio que los agrupa. La Unión Nacional de Comerciantes Undeco. Nosotros debemos prepararnos. Primero que todo capacitarnos. Asociarnos. Unir esfuerzos y fuerzas. Y capitales. Para poder enfrentar estas grandes cadenas. Que quieren tomarse en el mercado ya por un todo. Es que las grandes superficies. No han podido competir con las facilidades de las tiendas. Como el despacho en segundos de los pedidos. Créditos para pagar hasta en 15 días. Hasta gestionar productos que no tienen en existencia. Eso tal vez ha motivado a iniciar una alianza. Tenderos no están de acuerdo con estas fusiones. Y prefieren seguir siendo independientes. Es mejor trabajar uno de tienda al pie de un man que tenga plata. Así como los olímpicos, los char. A nosotros no nos interesa eso totalmente. Undeco asegura que esta será la nueva tendencia. Que buscarán los supermercados. Pero el rechazo será inminente contra estos Goliath. 6 y 35 minutos. El gobernador del Atlántico. José Antonio Segebre. Expresó hoy su preocupación por el aumento en las muertes por electrocución. El gobernador del Atlántico. José Antonio Segebre. Se pronunció frente a la responsabilidad de la empresa Eléctrica Aribe. Sobre accidentes, daños y tragedias. A causa de la energía eléctrica. Hemos querido mejorar todo el tema que tiene que ver con el proceso de fragilidad del sistema. En algunos lugares. Para eso también está la justicia. Y están los jueces de la República que determinarán qué sucedió. Bueno, ahora nosotros por eso apoyamos a la Defensoría del Pueblo en ciertos aspectos para que ella se encargue de, en esos casos específicos, iniciar los procesos y lograr una investigación que esclarezca qué fue lo que sucedió. Por su parte, la diputada Lourdes López advirtió que la empresa debe responder por las víctimas. La empresa tiene que responder por esa persona que salió fallecida, pero además está la superintendencia que tiene que tomar cartas en el asunto. En la región, cerca de 700 víctimas dejan los accidentes eléctricos, según la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos. Helene Arevalo, las noticias. Un compromiso con la verdad. En el centro del municipio de San Marcos, al sur del departamento de Sucre, un grupo de personas destruyó parcialmente la sede de la alcaldía. Los manifestantes que incendiaron parcialmente la casa del alcalde de San Marcos y apedrearon la sede de la alcaldía de este municipio, reclamaban, según el mandatario local Arnulfo Ortega, un subsidio por valor de 1.500.000 pesos que anteriormente se entregaba, pero que por disposición de la Corte Constitucional, este fue cancelado. Es una decisión de la Corte Constitucional en donde ordenó frenar el pago de esos subsidios, cosa que yo no puedo hacer nada. El burgomaestre se enteró de la sonada en momentos en que se disponía a dialogar con el gobernador de Sucre, lo referente al Preocat. Sin embargo, tuvo que cancelar la reunión para trasladarse a su municipio y tratar de controlar la situación de orden público. Unos, digamos, vándalos, unas personas encargadas de desestabilizar el país a nivel nacional, están logrando el objetivo en muchas ciudades del país. Hoy nos tocó a nosotros. Familiares del joven grafitero Israel Hernández realizaron un plantón en Maicao, La Guajira, realizaron este plantón, por supuesto, exigiendo justicia y la intervención del gobierno colombiano. Justicia, 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 justicia. Gritos como estos fueron lanzados por los maicaeros para exigirse aclare la muerte del grafitero de Raíces Guajiras, Israel Hernández. Comerciantes y líderes de la ciudad se solidarizaron con los familiares de Israel Hernández que viven en Maicao. Le estamos pidiendo a las autoridades norteamericanas justicia, que investiguen realmente lo que pasó y que realmente castiguen al responsable. Esto no puede estar sucediendo, esto no debe suceder más, deben prohibirse ese tipo de armas. Los maicaeros se unieron a este grito de justicia que se exige por la muerte de este grafitero colombiano. La información desde Maicao con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Y la comunidad samaria se pronunció sobre la adjudicación de la Vía de la Prosperidad realizada por el gobierno departamental. La adjudicación a una firma colombo española de la licitación para la construcción de la Vía de la Prosperidad por parte de la gobernación del Magdalena, suscitó en la comunidad samaria diferentes reacciones. Pienso que es algo positivo para el departamento porque le trae progreso a esos pueblos que quedan a la orilla del río y pienso que eso va a ser muy beneficioso para ellos. Es una obra de máxima importancia para todo el sector poblacional que se encuentra a orillas del río Magdalena. Bueno, es muy importante que todas estas obras de infraestructura se presenten en el departamento para poder repotencializar la economía de toda esta zona. Por su parte, los habitantes de Situ Nuevo también mostraron con pancartas el apoyo a esta iniciativa. ¡Viva la vía! ¡Viva la vía! ¡Viva la ministra! ¡Viva la ministra! En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, un compromiso con la verdad. Y también habitantes de Campo Alegre exigieron durante una protesta el pago de los dineros que la alcaldía les debe por sus predios. Cansados de exigir el pago de sus lotes, los damnificados de Campo Alegre se tomaron el predio donde una vez estuvieron sus casas. Y ahora la alcaldía construye un parque. Con certificados de tradición y escrituras en mano, demandaron el pago inmediato de sus casas. Es un invasor ladrón, porque sigue haciendo ahora y nada. Y a nosotros nos dice, espérense, se va a llegar, pero nada. Nos siguen diciendo lo mismo. Ahora ni casa, nada, y esperando como unos tontos que nos resuelvan y nada. Cuestionan cómo la administración distrital arbitrariamente ha realizado proyectos en esta zona sin aún comprar un porcentaje de estos predios. Así como exige que le paguen, como exige y saca a las personas que invaden otros lotes. ¿Por qué el distrito invade y por qué el distrito no paga y por qué no da la cara? Los damnificados anunciaron tomarse este predio totalmente el fin de semana si la alcaldía distrital no busca una solución. Desde varios puntos de vista ha sido analizada la nueva cúpula militar escogida por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Varias han sido las reacciones tras los ya conocidos y los que algunos consideran extraños cambios en la cúpula militar revelados por el presidente Juan Manuel Santos. La revista se emana en su publicación digital, titula, ¿Qué significa la nueva cúpula militar del presidente Santos? Esta deja ver que varios de los movimientos realizados tendrían objetivos claros, como el caso de la elección del comandante de las fuerzas militares, al considerar que se buscaba dejar por fuera del juego al comandante del ejército, el general Sergio Mantilla, a quien varios consideran una piedra en el zapato para los diálogos de paz con la FARC en La Habana, tras el rompimiento de las relaciones de Mantilla con el gobierno nacional. Mientras en el caso de la policía, la salida del hoy exdirector de la institución, el general León Riaño, se dijo que tenía una imagen desgastada. Mientras otros medios, como Caracol Radio y El Espectador, sobre su salida titularon, Santos le cobró a Riaño su comentario sobre Uribe, en el cual se refieren a las declaraciones entregadas por el exdirector el pasado mes de junio, donde manifestó que con razón extrañaban al expresidente. Entre tanto, analistas del Comité Permanente de Derechos Humanos en el Atlántico fueron más drásticos al asegurar que el remesón de la cúpula militar obedece a estrategias electorales del presidente Santos. Es una jugada electoral del presidente Santos y no una jugada, dijéramoslo, pensando en la seguridad ciudadana, como se ha venido vociferando a los cuatro vientos, porque si es una decisión sustentada en la seguridad ciudadana, hay una grave equivocación del presidente, y hay una grave equivocación porque si algo está demostrado es que durante estos 14 meses, el general Palomino no pudo resolver positiva y favorablemente el tema de la seguridad ciudadana. Según los analistas, los cambios estaban ya planificados, pero al parecer todo se dio a destiempo. Y muy atentos a esta información, las autoridades de policía del Departamento del Atlántico investigan el hecho en el que resultó herido un vigilante identificado como Omar Campiptero, Este hombre, quien ofrecía sus servicios de seguridad en el complejo turístico de Turipaná, fue baleado por sujetos emotos que llegaron hasta el lugar dentro de las hipótesis, además que se manejan, está la del móvil de un atraco. Sin embargo, se indaga si la víctima tiene algún tipo de problemas personales, versión que desmitieron familiares al asegurar que no se le conoce ningún tipo de amenaza. Bien, Caroli y televidentes, con esta información hacemos primera pausa aquí en las noticias. Así es, Lili, ya regresamos con más aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad.